La alimentación escolar es considerada una estrategia muy importante para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Especialmente para enfrentar los desafíos actuales de educación, salud, hambre y malnutrición en todas sus formas. Por ser tema de tan grande relevancia, representantes de los gobiernos de 10 países e instituciones de América Latina y el Caribe, participaron de una misión técnica en Brasil durante el mes de agosto del 2022. El objetivo fue conocer la ejecución de la política pública y del Programa Nacional de Alimentación Escolar brasileño. La actividad de intercambio de experiencias entre países es parte de las acciones promovidas por la Agencia Brasileña de Cooperación, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ABC, y el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación, FNDE, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en el marco de la Cooperación Internacional Brasil-FAO, por medio del proyecto Consolidación de Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe. Este trabajo conjunto integra las acciones que apoyan el fortalecimiento y consolidación de la alimentación escolar como política sostenible en nuestra región. Durante una semana, integrantes de la misión técnica participaron de reuniones, seminarios y visitas en campo con representantes de la FAO, del Gobierno Federal de Brasil y del Distrito Federal, así como técnicos de la Secretaría de Educación y la Extensión Rural. La delegación conoció, en la teoría y también en la práctica, un poco más de la política pública de alimentación escolar ejecutada en Brasil hace más de seis décadas. Es el programa que consiste en la promoción de la mejor lección de política pública de Brasil para el mundo. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer más del funcionamiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar, el PNAE de Brasil. Si llegamos donde estamos hoy es porque hubo bastante trabajo y mucha cooperación con otras instituciones brasileñas que fortalecen el programa y que nos tornan capaces de hacerlo visible para otros países. También conocieron un poco más acerca de la cooperación técnica brasileña, liderada por la Agencia Brasileña de Cooperación, en temas como seguridad alimentaria y nutricional, y la alianza con la FAO para la ejecución del proyecto en alimentación escolar. En 2009, a partir de la aprobación de la Ley de Alimentación Escolar por el gobierno brasileño, la alimentación escolar pasó a ser un eixo estratégico de la cooperación sul-sul trilateral, en particular con la FAO. A partir de las presentaciones sobre la estructura del Programa de Alimentación Escolar brasileño, la Delegación Internacional fue a campo para ver en la práctica el funcionamiento de esta política que alimenta a todos los días 41 millones de estudiantes de la enseñanza pública del país. Para eso, fueron organizadas visitas a cinco escuelas del Distrito Federal, sede de la capital de Brasil, que ofrecen distintas modalidades de enseñanza. En el escenario post-pandemia, en cada visita a las escuelas, los representantes de los países escucharon y observaron la importancia de una alimentación escolar saludable y continua desde la voz de los estudiantes. Fueron visitadas escuelas de enseñanza infantil y para jóvenes y adultos, escuelas con jornada regular y extendida. La misión también permitió que los participantes probaran la alimentación escolar brasileña. ¿Y qué les pareció? Me pareció excelente, muy bien preparada, un excelente sabor propio de acá de Brasil y definitivamente algo exquisito, muy muy bueno. La delegación conversó con nutricionistas, directores, cocineras, maestros, gestores y técnicos que ejecutan la política de alimentación escolar en el Distrito Federal. Para mí fue innovador ver que cada centro educativo está bajo la supervisión de nutricionistas, lo que garantiza un menú saludable dentro de la alimentación escolar. Desde 2009, por ley, estados, municipios y el gobierno federal de Brasil tienen que comprar por lo menos 30% de productos de la agricultura familiar para la alimentación escolar. Por esto, en el día siguiente a la visita a las escuelas, fue el momento de llevar al grupo para conocer a agricultores y agricultoras familiares que participan del programa de alimentación escolar, comercializando su producción por medio de la política de compras institucionales. Durante la visita a fincas de pequeños agricultores, con acompañamiento de técnicos extensionistas, de la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural de Distrito Federal, EMATER, la Delegación Internacional, conoció el funcionamiento de los programas de compras a la agricultura familiar. A ferramenta de alimentación escolar, ela ancora una serie de otras capacitações de los agricultores y de otras políticas. Entonces, eso es fundamental a entender. A alimentación escolar sozinha es importante. Ahora, la amparando y ancorando es mucho más importante. Para ustedes tener una idea, por detrás de esta conversa nuestra aquí, se puede trabajar criatural, se puede trabajar productividad de la propiedad, se puede trabajar legalidad de la propiedad. Se pudo ver que las frutas y verduras orgánicas que la agricultora familiar Ivonne Ribeiro produce, por ejemplo, salen de su finca para alimentar a varios escolares de Brasilia. If kids don't have food, they can't learn. If they don't learn, then we're losing our human capital. And for us being here, we have a first-hand view as to the successes which are taking place here in Brazil. We're taking the lessons learned, and we're seeing how it is we can collaborate or we can partner and have similar interventions throughout the Caribbean. El Programa de Alimentación Escolar de Brasil tiene distintos componentes que lo hacen ser un programa muy completo y de mayor contribución a la seguridad alimentaria y nutricional. En primer lugar, la articulación interinstitucional, es decir, distintas instituciones participan, distintos ministerios, pero a su vez también el gobierno nacional, el gobierno federal y los municipios. Se llevó a cabo el diálogo regional con América Latina y el Caribe, promovido por la Red de Alimentación Escolar Sostenible, la RAES. La red es una iniciativa del gobierno de Brasil, desarrollada por la ABC y el FND, con apoyo de la FAO y directivos de los países miembros. Esta reunión también oficializó los miembros del Comité Directivo de la RAES. ¡Gracias! Estos intercambios permiten a la región no verse como una isla cada uno o que cada país tenga su propia agenda. Entre los países también se logra tener esa armonía y esa experiencia y esa red al final del camino que permite ir mejorando los procesos que cada uno de los países tiene. Cerrando la misión, los puntos focales de la RAES se reunieron para discutir los pasos siguientes para la continuidad de las acciones de la red. Fueron destacados temas como la importancia de garantizar menús saludables a todos los estudiantes, apoyo al desarrollo de capacidades en temas como gobernanza y marcos normativos, educación alimentaria y nutricional, EAM, financiación, compras públicas a la agricultura familiar, articulación intersectorial, entre otros. Y esta red es la estrategia más potente que yo veo de garantizar que estos restores se sintan cómodos, confortables, se sintan seguros, se sintan empoderados para garantizar este diálogo tanto a nivel interno en sus países como también para generar avancios regionales. Yo estoy aquí hoy diciendo que es un avance muy significativo trabajar en red porque eso significa estar con las manos dadas, estar juntos en encontrar las soluciones que necesitamos. Agradecemos la participación de los países de la región. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer y consolidar la alimentación escolar de América Latina y el Caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!